6. Mi perra es una loca de las pelotas. Esta es su preferida. Como bota de forma irregular se tiene que esforzar más en menos sitio. Como es maciza no se la carga como con las otras pelotas. Las de tenis las revienta en cero coma. Además las muescas le limpian los dientes. Cuando no juega con ellas se pasa el día rolléndola y no le falta ni un cachito. Ciertamente no le huele tanto el aliento. También lleva un agujero para pasarle una correa y jugar a estirar. Desde que le compré la primera no compro otro tipo. Y es por perderlas. Nunca ha roto una. Número 5. Es la única pelota que aguanta la mordida de mi perro. Pitbull. American. Todos los juguetes que le compro supuestamente para perros de esa raza los rompe al momento pero esta pelota por más que muerde está intacta. Esperemos que sea así más tiempo jeje. Número 4. Quería una pelota para los juegos con Nova. Las de tenis. Que son las que utilizábamos hasta ahora. Nos iban bien pero Nova las mordía hasta dejarlas sin la capa exterior y se tragaba la pelusa. Una vez peladas. Las pelotas no botaban como al principio y las teníamos que sustituir. Con esta Chucky no existe ese problema. Bota bastante. Por lo que los juegos son a menos. Y lo mejor de todos. Está enamoradísima de su pelota. No podemos salir sin que la saque de paseo. Le encanta. Por lo tanto me encanta. Número 3. Quería una pelota para los juegos con Nova. Las de tenis. Que son las que utilizábamos hasta ahora. Nos iban bien pero Nova las mordía hasta dejarlas sin la capa exterior y se tragaba la pelusa. Una vez peladas. Las pelotas no botaban como al principio y las teníamos que sustituir. Con esta Chucky no existe ese problema. Bota bastante. Por lo que los juegos son a menos. Y lo mejor de todos. Está enamoradísima de su pelota. No podemos salir sin que la saque de paseo. Le encanta. Por lo tanto me encanta. Número 2. He comprado dos pelotas. Tengo otros productos de la marca Trixie y de momento nunca me han defraudado. Cumplen con las expectativas. Las pelotas huelen a menta. Se divierten mucho jugando con ellas. De momento no les hemos metido ninguna chuche. Pero se lo están pasando genial. Están durando mucho las pelotas. No tienen ninguna marca. Y eso que son pequeñas las perras pero con mordida potente. Son unas destructoras totales de juguetes. Si os parece útil mi opinión dale útil. Gracias. Este producto lo recomiendo muchísimo. Número 1. Antes usaba pelotas de tenis para jugar con mis cuatro perros y solo duraban dos o tres días. Mis perros son de raza grande. Pesan entre 35 y 40 kilos y hacen mucha fuerza con la boca. Por eso partían por la mitad las pelotas de tenis. Cuando compré esta pelota y la probé unos días. He pedido más por si se me perdía la primera. Es buenísima. Mi prima que tiene un perro igual que el mío. La vio y la compró también. Estamos encantadas. Al ser tan barata no pensábamos que iba a ser tan resistente. Es bastante dura y pesa. Pero aún así rebota mucho. Lo normal es que con el tiempo se termine poniendo mal. Sirven para jugar. Tampoco espero que dure toda la vida. Pero creo que ya hace casi dos meses que jugamos con ella todos los días. Y está muy muy bien. Ni en broma pensaba que fuera tan buena por dos. 39 euro. Ya compré una más para tenerla de repuesto. Y sin duda la volveré a comprar cuando las que tengo se empiecen a poner mal.